Este vídeo es una colaboración con Dipinto Dibloom Servilletas Decoradas. Hola, bienvenido al Rincón de Ángela. En esta ocasión vamos a decorar este jarrón de cristal y lo vamos a hacer con craquelado y decuparse en relieve. Así que si quieres ver cómo lo he hecho, quédate conmigo. Los materiales que vamos a necesitar son los siguientes. Un jarrón de cristal, cola blanca o baní craquelador, moch pot, gesso o imprimación, las tijeras y un pincel, pintura acrílica, garniz adinado, cera vintage, silicona caliente y servilletas decoradas. Para esta manualidad voy a aplicar cola blanca o plasticola sobre el jarrón. Para ello voy a usar una brocha pequeña. Una vez aplicada la cola, sin dejar secar, extiende una capa de pintura acrílica de color vainilla por encima de la cola. Usaré una brocha pequeña para ello. Pero ojo, porque en la dirección que aplique en la pintura se hará el craquelado. Por eso no doy pasada siempre en la misma dirección, sino que voy cambiando la orientación del pincel para hacerla más desigual. Y ahora aplico aire caliente con el secador para que se vaya craquelando. Ya tengo todo el jarrón craquelado, así que vamos a empezar con el decoupage. Para este trabajo voy a utilizar una servilleta que compré en Dipinto Diblu. Os dejaré el enlace a la página en la cajita de descripción del vídeo y el código de la servilleta por si queréis usar este mismo modelo. Recorto las partes de la servilleta que voy a usar, el dibujo base y las mariposas que voy a hacer en relieve. Además de recortarlas, le voy a quitar las dos capas que traen detrás. Para dar un fondo blanco a la servilleta, marco con un lápiz o con un rotulador todo el contorno. Usa un bolígrafo o un lápiz que luego puedas borrar fácilmente. A continuación, pintamos la zona marcada con el rotulador, con gesso o con pintura acrílica blanca. Asegúrate de cubrir bien todo el craquelado. Una vez haya secado el gesso, pegamos la servilleta por encima usando moch pot. También puedes usar cola blanca. Para que la servilleta no coja ninguna arruga, le pongo por encima un plástico transparente y aprieto con la mano haciendo movimientos desde dentro hacia afuera. Con el dibujo base de la servilleta ya colocado, voy a poner silicona caliente encima de las mariposas para comenzar con el relieve. Cuando la silicona se haya secado, le voy aplicando moch pot por encima y voy a ir pegando las mariposas en la zona donde he dado el relieve. Y una vez que esté la mariposa en su sitio, le aplico pegamento o moch pot por encima para que se pegue bien por el centro y por los laterales. Hago esto mismo en todos los dibujos del relieve. Asegúrate. Asegúrate. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Con pintura acrílica color vainilla y un palito de madera voy a ir haciendo pequeños circulitos para tapar la señal que había dejado con el rotulador. Pinto como una especie de blonda alrededor de toda la servilleta y además con el pincel voy arrastrando parte de la pintura para integrarla en el color de la servilleta. ¡Gracias! ¡Gracias! Una vez que esté seca la pintura acrílica voy a dar un pequeño toque con cera vintage por encima de la servilleta. Esto además de oscurecerla dará un efecto antiguo y envejecido. Aplico la cera y la voy extendiendo con un paño seco. Y para terminar aplico una capa de barniz ligeramente satinado. Por encima del trabajo para protegerlo. Aplicamos el barniz sobre el trabajo de decoupage pero también si quieres lo puedes hacer sobre el claquelado. ¡Gracias! 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 Y este ha sido el trabajo de hoy. Hemos realizado un diseño con craquelado y decoupage en relieve sobre un jarrón de cristal. Espero que te haya gustado. Que te suscribas si no lo has hecho aún. Y nos vemos en el próximo vídeo. Un beso. ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!